El proceso de la evolución Es una cosa viviente en este planeta que involucra millones de años desde el organismo unicelular es tan simple Te recomiendo esta aplicación, donde aprenderás nuevas palabras y frases de una forma fácil y divertida Ros, este es payasito Payasito solo es para después de la siesta No antes de la siesta Porque si no, no duerme Carol, ya lo habíamos visto antes, ¿de acuerdo? La hemos pasado muy bien, reímos, jugamos Somos como padre e hijo Las chicas se confiesan todo ¿Lo sabías? No Chandler, de todo Las cosas que te gustan, las que les gustan Técnicas, posiciones, caricias Muchas, pero muchas gracias por haber visto el video Si realmente te gustó, dale like y suscríbete Nos vemos en el próximo video, gracias